En la primavera de 1765, un herrero del pueblo de Santa Rosa de Abicuio, Nuevo México, se encontró con una gran pieza de plata en bruto en sus manos. El guerrero Yuta que lo ofreció como pago por la reparación de una brida se había desvanecido entre la multitud de un ajetreado día de comercio. Las noticias sobre la plata pronto llegaron a oídos de las autoridades españolas en Santa Fe. Durante su segundo mandato, el gobernador Tomás Vélez Cachupín logró finalmente hacer la paz con los yutas del oeste del actual estado de Colorado, quienes le dieron permiso para buscar plata en su territorio. Cachupín eligió a un oriundo de Chihuahua, actual México, Juan Antonio María de Rivera, de 27 años, para dirigir la expedición en 1765. No se sabe con certeza si el hombre que eligió tenía experiencia militar, pero demostró ser un líder inteligente y capaz. No pertenecía a la elite criolla, pero debía de gozar de cierto respeto en la comunidad. El activo más valioso de Rivera para Cachupín era su experiencia en minería, lo que le convirtió en una elección inteligentemente calculada para la misión. La primera expedición comenzó el 25 de junio de 1765. Rivera y un grupo de experimentados tramperos y comerciantes viajaron hacia el norte desde Abiquiu hasta la Piedra Parada, conocida hoy como Chimney Rock, cerca de la actual Pagusa Springs, Colorado. Desde allí, el grupo exploró el suroeste de Colorado por el camino que se conocería más tarde como Viejo Camino Español, y dio nombre a varios ríos de los ríos de la región, como los ríos Navajo, San Juan, Piedra, Piños, Florida, Ánimas y Dolores. Cerca del río Ánimas, se suponía que iban a encontrar a un guía moguachiyuta llamado Cuero de Lobo, a quien había conocido en Santa Fe, y que dijo que les mostraría el camino hacia los depósitos de plata en las montañas. Al principio, el hombre no aparecía por ningún lado, pero más tarde del grupo se encontró con el cerca del actual Durango. Lo acompañaron hasta las montañas La Plata, de donde se decía que procedía el misterioso trozo de plata. Allí, escribió Rivera, toda la sierra es puro mineral. Pero, al carecer de herramientas de prospección adecuadas, solo pudieron usar sus cuchillos para tallar unas pocas muestras pequeñas. La búsqueda terminaría en decepción, ya que las muestras de mineral que trajeron contenían más plomo que plata. Sin embargo, el grupo hizo un primer contacto con varios yutas amigos de la zona. A su regreso a Santa Fe, en julio de 1765, Rivera transmitió a Cachupín los relatos de los yutas sobre el gran río Tizón, el río Colorado, cuya cabecera se suponía que nacía cerca de un gran lago cuyas orillas albergaban muchos pueblos. Entre ellos destacaban unos hombres barbudos que parecían más a hombres blancos que a indios, era esta la ubicación de los legendarios Lago Copala y Reino de Teguayo, la antigua patria de los mexicas. ¿Y el lugar de los misteriosos hombres barbudos? El gobernador estaba preocupado por la historia de los hombres barbudos que vivían en Teguayo. Los límites exactos de Teguayo no estaban claros, pero según las estimaciones españolas de la distancia y las descripciones de la tierra, estaba cerca del lago yuta y del gran lago salado, en el centro norte de yuta. Se sabía que los pueblos indígenas con los que los exploradores españoles habían entrado en contacto hasta entonces no tenían vello facial. Determinar la veracidad de este persistente rumor era importante porque se temía que estos extraños barbudos fueran franceses o rusos invadiendo tierras que los españoles consideraban suyas. La segunda expedición de Rivera se inició en septiembre de 1765 con el objetivo de cruzar el río Colorado e investigar los rumores sobre gente barbuda que supuestamente vivía al otro lado, en la legendaria región de Teguayo. Saliendo de Santa Fe hacia Taus, desplazándose hacia el oeste hasta los ríos San Juan y Dolores, en el actual Colorado. Siguieron hacia el norte recorriendo el Western Slope y atravesando el río San Miguel. La expedición continuó hasta el cañón Rubidú, al suroeste del actual delta. Rivera salió del cañón y encontró el río Ganizán, pero nunca llegó al Colorado. A lo largo de su ruta, Rivera y su grupo entró en contacto con varias bandas de yutas y payutas que se mostraron amables y serviciales y estaban dispuestos a comerciar con los nuevos mexicanos. Sin embargo, al contemplar la posibilidad de seguir explorando el noroeste, Rivera se sintió desanimado por los relatos de los yutas sobre los hostiles asaltantes comanches que merodeaban por la zona, por lo que regresó siguiendo el río Ancampagri pasando por el actual emplazamiento de la ciudad de Mantrous, llegando a Santa Fe en noviembre sin haber llegado a Tehuayo ni al cauce principal del río Tizón. Rivera y la importancia de sus logros fueron prácticamente tragados por las arenas del tiempo hasta que fueron desenterrados por el arqueólogo e historiador Steve Beike, casi por accidente en la década de 1970. Las históricas y célebres expediciones de Escalante y Domínguez eclipsarían por completo a Rivera durante muchos años, ya que los misioneros, siguiendo el rastro de Rivera, se adentrarían en yutas y, efectivamente, descubrirían a los indígenas barbudos que vivían en la orilla del río Sabir. Se desconoce si los primeros exploradores españoles o franceses habían influido en la genética de estas tribus barbudas de la zona, pero no encontraron habitantes europeos. En 1858 se descubre oro cerca de Denver, miles de anglos acuden a Colorado en la fiebre del oro de Pikes Peak. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.